¡Hola amigos! Estamos a 16 de abril y hemos venido de viaje a SIN Express porque estamos con los papeleos, con el registro y todo este tema y tenemos que poner el nombre tanto en prueba como en popa y hacer una foto, enviarlo al surveyor y él tiene que firmar un papel, un documento que luego lo tenemos que enviar al registro de Dublin. Entonces hemos venido para esto explícitamente y a comprobar también el estado de la pintura del casco, que ya os contaremos en detalle el error que cometí, que esperamos que al final no sea un error de verdad, que es un posible fallo que he cometido por no leer bien las instrucciones de las pinturas. Bueno, de momento el casco tiene buena pinta, lo hemos visto así, tiene buena pinta. Bueno, aquí está Alex, pues como se quedó a medias cambiar la ventana en el viaje anterior, estamos aprovechando este para montar la ventana. Como veis el señor ya ha cortado lo que vendrá a ser la nueva ventana. Y ahora está poniendo cinta de carrocero para poner silicona. Bueno, como veis por aquí, el señor acaba de colocar la ventana. Bueno amigos, no sé si os acordáis en uno de los vídeos que estábamos probando el motor que nos faltaba una valvulita, pues ya la tenemos y ahora sí que es la prueba final prácticamente. Parece que todo va como toca. La válvula que faltaba era de ahí, no sé si os acordáis. Para hacer esto hemos puesto la manguera con agua, con poca presión. Por aquí, ahora te enseño. Por ahí está la manguera. Por aquí, pues vale, el agua. Buenas tardes amigos y amigas. Ya son tardes. Por aquí, como veis, ya están puesto el nombre. Los dos lados. Y ahora os enseño copa, que como veréis es enorme, pero es así como nos lo han pedido, es el tamaño que nos han pedido así en el registro de Dublín. Mirad, no sé si se aprecia. Estoy un poco a contraluz, a ver. A ver que me subo. Uy, se ha dado esto. Ya veremos de cambiarlo más adelante, si es que se puede, de alguna forma. Hola amigos, como veis, estamos en Dublín. Ya no es Grecia esto. Todo está muy verde y es muy bonito ahora, pero hace 15 minutos estaba lloviendo, luego ha salido el sol. Bueno, ya sabes, lo típico de aquí. Y ahora tengo calor, sí. Pero bueno, lo que queríamos comentar es el tema del fallo que cometimos con la pintura. Que, bueno, la imprimación que usamos resulta que hemos descubierto que se tiene que aplicar con el gel coat, no sin. Cuando ya estábamos con todo el casco pelado, nos dimos cuenta de que, al leer las instrucciones, no quedaba muy claro si se podía usar esa pintura o no. Entonces, bueno, decidimos tirar para adelante porque ya nos quedaba solo una semana y pintarlo era la única opción. Así que, una vez ya vuelto a Dublín, lo que nos pasó es que leímos bien las instrucciones y nos dimos cuenta de que existía una posibilidad de que algo hubiéramos hecho mal. Bueno, y que también decidimos contactar con el fabricante, directamente, para que nos saldaran las dudas que teníamos. Y al final nos dijeron que si la pintura había pegado, que ya está, que estábamos de suerte. Entonces, ¿qué pasa? Que en este viaje, en estas imágenes que habéis visto antes, aprovechamos, aparte de poner el nombre, de probar que toda la pintura hubiese pegado bien. Y para eso, Alex utilizó... La técnica de la depilación, que básicamente es poner cinta adhesiva en distintas partes del casco, estirar lo más fuerte que puedas para ver si te llevas pintura con ello. Y la pintura estaba perfecta. Incluso intentamos arañar un poco con un destornillador para ver si había algún indicio de que no estaba alguna parte pegada y la pintura estaba perfecta. Sí es cierto que puede pasar que, a lo largo de los años, acabe reaccionando la pequeña parte de ácido acético que queda, que es la reacción del osmosis, con el disolvente de la pintura. Que ahora explicaremos el problema. El problema, básicamente, es que la pintura que usamos es con base disolvente. Y existe otra, que se llama Gel Seal Plus, en vez del 200, que es el que usamos, que es sin disolvente. El tema del disolvente es que reacciona con ese posible ácido acético que haya podido quedar en el casco y lo que genera es que vuelvan a aparecer las ampollas. Que ese es el mayor de los miedos que tenemos. Pero, creemos que esto no va a pasar porque todo el daño producido por la osmosis que encontramos lo lijamos perfectamente, luego aplicamos capas de masilla. Encima, epoxi también, que esa masilla no lleva disolvente. Con todo eso, lo que conseguimos es que al final, donde existía el daño y la posibilidad de encontrar ese ácido, ya está cubierto por masilla epoxi. Y bueno, tenemos que recalcar también, como ya lo hemos dicho en otros vídeos, que el barco lleva fuera del agua tres años. Entonces, quieras o no... Eso también nos quita la parte de que pueda seguir estando húmedo y que pintemos encima de una capa húmeda con los consiguientes riesgos que eso puede tener. Entonces, esa parte ya está bien. Sí, al final en este viaje nos fuimos contentos porque creo que lo hemos hecho bien. Aparte que también leímos que hay otro producto de otro fabricante, de otra marca, que sí que se podía aplicar directamente a la fibra. Que no decía absolutamente nada del riesgo que tiene usar epoxi con disolvente a la hora de directamente aplicarlo a la fibra de poliéster. Entonces, eso como que nos dio un poquito más de seguridad de lo que estábamos aquí. Sí, de confianza. Y bueno, que al final estamos aprendiendo. Es verdad que esto es un error bastante grande bajo mi punto de vista. Pero, bueno, el barco es nuestro. Esto nos ayuda a ir con mucho más cuidado a la hora de elegir según qué productos. A partir de ahora, obviamente, durante este tiempo ya hemos comprado un montón de cosas y hemos ido leyendo todo, vamos... Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Lo que queremos decir con este video es que al final, si estáis en este proceso o algo parecido o tenéis en mente hacer algo en el futuro, Pues que leáis bien, muy muy bien o directamente contactéis con el fabricante Porque al final en internet hay mucha información Entonces, finalmente queremos contar que ahora hemos comprado también un anti-fouling o anti-incrustante Que es la pintura que la siguiente vez que vayamos tendremos que usar Y esta pintura es sin biocida, que es más respetuoso con el medio ambiente Y el único problema que tiene es que es más caro porque son tres capas Ya explicaremos en una imagen que salen las capas que hay que poner El problema más grande de esto es que entre capa y capa no puedes esperar más de un tiempo determinado Porque si no tienes que lijar y empezar de nuevo, entonces vas como más con el tiempo límite Pero que al final es el que tenemos, que tenemos una semana antes de tirar el barco al agua Así que iremos a tope ¿Y qué más? Y poco más que añadir, que muchísimas gracias por seguir aquí, por todos los comentarios El siguiente vídeo que veréis es uno que nos habéis preguntado a algunas cuantas personas Que estéis interesadas en saber cuánto hemos gastado durante este tiempo Hemos hecho una hoja de Excel donde explicamos desde el momento que compramos el barco y lo que nos costó Hasta todo lo que llevamos gastado y hasta el punto de tirar el barco al agua Lo que nos habrá costado absolutamente todo Incluido los viajes a Grecia, incluido la comida, incluido hasta el seguro, el pago del boatyard Que es donde está el barco actualmente Y también hemos añadido un presupuesto adicional sobre el viaje que vamos a tener que hacer Para tener el barco otra vez al agua Y ya estaría todo, ¿no? Lo dejamos aquí porque nos enrollamos mucho Y nada, que muchísimas gracias, que comentéis todo lo que queráis por aquí Ya lo sabéis, que estamos encantados de leeros y que cualquier duda que tengáis también Y pronto, el barco en el agua, el día 11 de junio volvemos allí Para el día 20 esperamos tirar el barco Nada, hasta luego amigos, nos vemos